No, no hemos tenido de manera expresa alguna queja en ese sentido, sin embargo hemos estado pendientes de la situación que se guarda por estos elementos de la Policía Estatal Preventiva que fueron llamados para colaborar en la seguridad interior y exterior de este centro penitenciario, pues precisamente para evitar posibles fugas, considerando que están internos en este centro penitenciario algunos elementos de alta peligrosidad.